Voy a pasar por los colores de la argentina por sus decepciones Te grabaste, o sea que erís traicionero Y eso ya no es bueno, de verdad que así yo juego A mí me llaman Andrés Apillo Jugado en los tres mejores equipos de Italia y no me llaman traicionero Pero si yo fumo me preguntan si traes traición o no quiero Así lo asumo mi hermano, tengo aquí lo más rápido Voy a mostrarle cómo lo muestro, cómo lo supo tengo en tren Guarden los tres equipos de Chile, oye perra Por catita podan a veces el que es Roberto Cereceda Las cosas que llegan, como que doblega Tú eres traicionero, Nevaez Y darte una amistad por una buena peja No, eso no lo ve, eso no lo ve Yo soy leal al rap, no como usted que se fue Al trap lo sé, otra vez Tú eres traicionero, yo he estado como en tres clicas Y terminaste en DKT No, DKT, yo me salí de esas juegas, no son de papel Así lo hacemos, te pego tres remates Yo no soy traicionero, incluso yo soy el primero o el sincero de R.A.P Quizá, eso puede ser, se entiende Que a mí de DKT cambie de piel Pero la serpiente, si la serpiente siempre Entiende, las cosas son frecuentes Este estilo es pro bueno, más que realmente Oye, estáis claro de verdad que como hay Tú dijiste que era itema pelo O sea, quería una traición pa'l Pintai Porque si estáis sincroniza, eso no sé más bueno Soy un alzer pierde, soy traicionero Como venico del veneno Coma el veneno, entonces no me traicioní y no escuché mi tema lemon Le mordiste la lengua a otro rapero Yo rapeando ni aquí con el tipo de fin no a quedar primero Oye, pero eres tonto y eso se entiende Y en la pista nadie te comprende Y eso es suficiente, esto va pa' la mente Tú podrías ser pinochet porque agarraste del codo la mano de Allende Pero en desalcionero dije ¡Para eso es neto! Porque yo soy como aquí, tú ¡Para eso es neto! Yo soy perfecto Tú tenías tema lemon O sea, dices que eriste al sonero Que fuiste al agridulce y endurí fresco Yo soy fresco, lo sabes por supuesto Que si llevo a la cena llevo el puesto No soy neto en el resto No le escribo el texto Solamente soy leal, no lo digo, lo muestro Eres perfecto, pero eso lo pongo en duda Mira el ser Jesucristo y terminaste siendo Judas Las cosas que dudan Tu estilo no modula Me causa la tortura Son las nenas pa' tu vena Y esta cosa sí que está dura No, eso es una broma Buenis duro, porquerí y ciega a las clonas Eso se sabe ahora Oye mi broda A mí me podís llamar Francesco Totti Hay muchos caminos Pero al final pamitos llegan a Roma ¡Joma! No llegan a Roma Pregúntele a Messi Y todavía sigue jugando en el Barcelona Nunca te he dicho no a tus personas Yo soy el único rapero Que sigue leal Rapeando arriba de la loma ¡Tiempo! ¡Brother! ¡Un aplauso, macho! ¡Aguáctelo, mayorillo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Chicos! ¿Estamos listos? Oye Esto va con el apañe de ustedes Nada más que de ustedes, cabros ¿Ok? ¡Chicos! ¡En! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Mira Es con preferencia por mayoría Rápidamente Si es por preferencia Entre Mayday y MC a veces Preferencia ¿Ok? ¡Un aplauso para Andy, guacho! ¡Un aplauso para mi hermano Andy! ¿Listo con todo? ¡Ya! Bueno, otra pista Libre Sí ¿Cuatro por cuatro? Ok ¡Cuatro por cuatro libre! Entonces Comienza MC a veces Y finaliza Mayday ¿Ok? Hermanos ¿Se quedaron? Si te puedo ¿Vamos? 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 Un aplauso para ti Permane Acá el chavo en la pajarera, cadera, se revienta. Oye, los bajos son muy fuertes. ¡Tiempo! ¡Vamos! Era fe como dice el mentira. Ahora sí. ¡Sí! ¡Córrete, me dice! ¡Tiempo! A ti no es muy distinto. Eres como el Are, eres un virus pa'l chisco. No sé si entro, tú lento. Yo merecía el puesto. Yo no me acepto que me hagáis gestos. Yo no hago gestos y eso es la movida dentro de la salida. Dejando compañeros sin tener iniciativa. Las rimas son consecutivas. El concepto es libre. Y la libertad en la plaza siempre se ha encontrado en el interior de una lima. El interior de la liga. Pero vengo en el free. Yo no tengo iniciativa. Los cambios parten por mí. Oye, no sé en el free. Hey, pedazo de maricón. Que decidiste el interior. Si igual vos veniste con con. Y que yo era traicionero. El extraño me cambié por las cosas de cuenta. Y tú, traicionero. Parte por ti el cambio y cambiaste tu vestimenta. Y lo hiciste por las influencias. Y eso me da vergüenza. Porque cada vez que crecen más sigue siendo la mierda. Oye, my negue. Oye, my negue. Yo sigo siendo el mismo acá en Demo en vez de M. Yo no cambié. Yo no ando pasado a tele. Y si hago temas son temas honestos. No presumiendo de juegas que tú no tienes. Yo no tengo esas cosas. Eso puede ser verdad. ¿Cómo que no tengo esas cosas si conozco el amor real? No conocí la mismo cuando yo me quería tirar. Ella me agarró de la mano y me dijo, Meide, no hagas esa juega. Julio romántico. Deja decir que no en verdad acá estáis diciendo algo guático. Pero está claro que ahora quedaste como Berkín. Parece que andáis viendo muchas películas románticas en Netflix. ¿Por qué sabes por qué, perro? Porque a mi polola la tomé de la mano. Me paró del suelo y la llevé tres metros sobre el cielo. ¡No! Mi polola es bueno. Estoy viendo películas románticas porque la hago el amor como quiero. Y a mí qué conche tu madre me importa tu polola. Si la querió la dejaste sola. Culiao, quédate viola. Vos la llevaste tres metros sobre el cielo. Yo bajo el suelo. Conmigo el infierno era bueno. Oye, pero viste que eso es extraño. Me quedé por una viola con mi polola y me la comí callao dos años. Así lo hago el sol a extraño. Yo estoy no soy extraño. Eres un inmitaño. Yo tengo la semilla más buena del ermitaño. No piensas bien. A ella la conquistaste. La amaste. Le diste un mundo. La llevaste a Marte. También puné en todo lo que hiciste a mis padres. Pero en tu interior cuantas veces la cagaste. No la llevé pa' Marte con no como corresponde. La llevé al planeta de Buenos pa' que conociera el planeta de los hombres. Y así las cosas que se rompen no la extienden para ese torpe. Es como tu mentalidad demasiada pobre. Yo la llevé a la estrella. Y eso que lo hice sin necesidad de una botella. Tú la llevaste a Marte o a Júpiter. No la llevaste a Saturno. Porque al final el anillo nunca hiciste que a su alquenilla. Última. No hay desafío. Pa' que llevarla a Saturno si mi corazón ya está frío. Así lo hago compa. Siempre deseo. En los rapeos. Pa' que llevar la sopa a Marte. Si con mi rap es coliseo. Tiempo. Ya, chicos. Ok. Aquí se define quién clasifica de este remechaje. Cabrones. Yo sé que les gustó la batalla. A la cuenta de... Tres. Dos. Uno. ¡Queremos replicar! Ya pasamos, güey. Ya, eh, eh. Dos por dos. No, dos por dos, hermano. Siempre pasé en la corta. Ya, ah. Eh, Pazpe. Se necesita acá en la zona. ¿Qué zona? Ya, chicos. Dos por dos. Cachemos para ver quién comienza. MC a veces finaliza Mayday. Dos por dos. Doce pasadas. Oye, Ares. Ares. A Titanic a la cosa. Oye, vaya a poner tus beats. Sí. ¿Sí? Ya. Chicos. El beat que va a sonar ahora. De autoría de Pazpe. Beat. No. 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 Tengo cinco. Claro. Me acaban de decir medio perdón, cabro. Oye, mi hermano Pazpe. Es muy conocido acá, hermano, por hacer buenos beats. Chicos, hoy día, si alguien quiere encargar un beat, hoy día están a cinco mil pesos. Así que el que quiera hacer buena música, tanto hip-hop, pump-up o trap, con mi hermano Pazpe. Cinco mil pesos por hoy día. ¿Ok? Así que ahí con el hombre. Ahí, para que se delente con un beat de Pazpe. Vamos. Pero, hermano, caílo los volúmenes. El buen visto caílo los volúmenes. Pide, pide, va para matar. Ya. Deja poner la biblioteca, ojo. Hermano, oye, perdón. Mira. Esto es el volúmena, ojo. Mariquita, me encanta. Lo le vamos a unir, weá, le va a hacer. Sal de cabrón. Claro, vamos. Acappelo, no, mamá. No. Casi. Oye, chicos, saben qué? Adquirí un tesador, hermano. Y ya está el librito forrado. Hoy, el streaming. Primera edición de 1967. Por lo que decía acá, hermano. Miguel de Unamuno, brother. A un precio muy accesible, cabro. Ahí con mi hermanito de Libros Caleta, cabro. El que quiera adquirir uno, vaya, cabro. ¿Ok? Fomentemos la litera. Está listo. Vamos. ¿Estamos listos? Ok. Dos por dos. Flexi a veces. Main gate. Oye, cabrón. Quiero energía, papá. Sí. Tres. Dos por tres. Dos por tres. Tres. Dos por tres. Ponga la toma. Tres. Dos. Tres. 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 voy a hacer los pulentos si la quinta siempre te paquea al barry cuando chuche y hable de los pulentos mi amigo, la pista la pone Basper vas perdiendo conmigo ya se que eres tonto y estas cerrando con tu egocentrismo no yo dije pulento ni te das cuenta lo que dices tu mismo como que yo no me doy cuenta de lo que etico yo mismo con el flow que es fuerte, fuerte, talla el borde, talla el abismo si pensais que el flow es deporte, ahuevonao por eso el dandy es un gordo culiao oye pero estoy claro de verdad que eso es mas letal que el freestyle es un deporte, medita y ponte a trotar me pongo a trotar, me pongo a trotar que gano las carreras hasta dentro de Tenochtitlan al Tenochtitlan pero yo lo conoto dijo trotar, 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 trotar osea que un fotro, soy un fotro y eso te desespera perra porque soy un fotro, ven como mina me llaman Iván Cabrera me llaman Iván Cabrera pero al igual que Johnny Herrera siempre chocan la carretera en la cintenera pero este no concuerda carol dance o carol lucero no me importa siempre vas a hacer la misma mierda no es claro de verdad que yo ya vengo y en el freestyle no es claro dance, yo me pego un dance junto con carol g con carol g pero eres lucero, con carol g yo te pego con el urlero con el urlero, con el urlero, que es lo que pasa yo tengo todo el urlero porque muevo todas las masas tu mueves todas las masas y eso puede ser verdad si la masa no te pone a ti, quedaste tu cuadrante a sal ah te trabaste, te trabaste de verdad, pa ser honesto man arriba gente y a veinte se merecía el puesto a veinte se merecía el puesto, ese es el problema típica referencia de teorema referencia de teorema, yo no tengo nada que decir pregúntale a tu nena pregúntale a tu nena, arrogante no voy a mirar la mina de otro freestyler la mina de otro freestyler porque si hablamos de tu mina cualquiera dice una ignorante una ignorante sabe mas que tu y no lo demuestra porque no puedes pelear con una mentalidad de mierda y si me hizo eso a que chucha le tengo respuesta a que le tengo respuesta a lo que tu mismo dices porque no sabes ni salarte con timor las cicatrices tiempo, cabrón aplauso brother ok hay que rabu con la camara papi el pit el pit el pit el pit el pit el pit ok, vamos con el medito oye quillota vamos macho con la cuesta de 3 2 1 MCAPS